Me encuentro en el lanzamiento de mi libro, Sinfonía en el Inframundo, es una novela romántica de ficción, narra la vida de Alicia y Hades, es el amor imposible y complicado de dos personas que absolutamente no tienen nada que ver con la felicidad. Y es una historia que en definitiva no se pueden perder porque se van a sentir identificados con los personajes. Titulé al libro Sinfonía en el Inframundo. ¿Qué ocurre con las sinfonías? En las sinfonías hay un sinfín de instrumentos, cada instrumento tocando notas altas, tocando notas bajas y todas se complementan. Entonces son demasiadas emociones que no solamente los que están tocando los instrumentos, sino también los que escuchan, sienten. Para los gran colombianos y para todo aquel que me esté escuchando, un sueño no es tarea fácil. Tú puedes desear muchísimas cosas, pero si no te esfuerzas por lo que estás haciendo no se va a cumplir. Así que si realmente te apasiona lo que estás haciendo, tienes algún proyecto, quieres lograr algo, párate y hazlo, porque solo no se va a construir.